El Royal Rumble. El Royal Rumble. La dama de la maldad Scarlett. Es Karin Frost. Y hubo un encontronazo entre Scarlett y Emma. ¿Qué es lo que nos lleva aquí esta noche? ¿Qué es esto de llamarle a Riddick un patán hace un par de semanas? Bueno, yo le llamé un tonto realmente. ¡Ah, eso fue! Y el pescozón sonó por toda la arena. No tienes idea de qué es lo que acabas de hacer. Le dijo Karin Frost a Emma. Y ni siquiera dejó que se desquitara Scarlett de ese pescozón, de ese bofetón. ¿Será que eso pasa ahora? Porque así es aquí en Friday Night SmackDown. Por primera vez, Karin Frost hace equipo con Scarlett para enfrentar en relevos mixtos precisamente a Matt Capones y a Emma. Hemos visto a Scarlett en acción, pero esta pinta peligro, sobre todo después del bofetón. Acción SmackDown. Es una experiencia de fanáticos. ¡Feliz atuendo nuevo! ¡Feliz compra nueva! Es un nuevo año, un nuevo tubo en www.dopenshop.com y solo por esta noche 25% de descuento en órdenes que clasifiquen. Karin Frost y Scarlett. Y ahí está Karin Frost señalando a Emma, diciéndole otra vez, no sabes en la que te metiste, pero lo llevan. Karin Frost, reventándole la cara contra la lona, luciéndose Matt Capos. ¡Qué destroza cara para Karin Frost, lo dejaron mareado, buscan relevo de parte y parte. Y ahí está el relevo de Karin Frost. Emma automáticamente entra al combate, igual hubo relevo de parte y parte. Llevamos alpacata, fue a la talla Tukitín con Emma luciéndose de entrada de Emma al esquinero superior a Scarlett. Luego le muestran al esquinero en la esquina contraria. Se la están poniendo difícil, vino a divertirse Emma, parece. Hemos visto una relación amorosa entre Emma y Matt Cap florecer y florecer cada vez más. Que ahora los lleva al cuadrilátero y a una Scarlett que ha terminado caída. Y que no parece poder desquitarse del boquetón. Uno, dos, sí. Emma asegurándose con el árbitro de que la cuenta haya llegado a dos y no a tres, porque juraba que venga a terminar con eso. Y hay que lo había hecho. Pero, oh, hablando de desquite. ¡Ey! Ni tanto porque le devuelven el favor. Ya, no, no. Le esquivaron la patada a Scarlett. Se las trae. Muy bien. Uno, dos, sí. Impresionante Scarlett con su poder, utilizándolo muy bien. Ha sido un gran éxito el carry on cross aquí en SmackDown. En gran parte se lo debe a Scarlett. La historia no miente. Ahora Emma. Muy bien. Con doble ala de pollo invertida. Se la lleva ahí. Directamente a la cara para el uno, dos. Y nada que ver, dice Karen Cross. Sacando a Emma de la cobertura. Y Emma, ¿cómo que? Ay, ay, ay. Karen, ¿crees que? Ah, yo, ve que esto era Teresa y dice... Ay, si ella tiene con una fascinación con repartir casarones. Un bofetón ahora para el propio carry on cross. ¿Qué vas a hacer, carry on? Porque va a hubo relevo y... La derecha llega certeramente al rostro de carry on. Y ahora con el hombro. Este tipo jugó fútbol americano. Estadounidense. Se nota y... ¡Ey! Le agarraron la pierna a Maca Moss. Eso fue suficiente. Ayudó y al... ¡Oh! La llevan de cara contra el poste a Emma. ¡Oh! Y cuidado. Hacen el codo de Emma. Hay resultados de este combate y la mandan ahora por encima de la mesa de comentarios. A Emma. Lo hizo Scarlett. Ahora lleva... ¡Ey! Lo tenían listo, pero autogol. Se reviente el mismo Maca. ¡Ah! Directamente a la espalda. ¿Será que la chaqueta viene? Ajá, claro. La chaqueta cross no se tarda en llegar y creo que se va a tener que... Se va a tener que rendir. No. Que se fue. Se fue. Señor árbitro. ¡Claro! ¡Detenga esto, por favor! Aquí está el ganador. Y bueno, debo decir los ganadores porque la victoria es tanto para Carrion Cross como para Scarlett. Lo dejaron dormido a Maca. O sea, ¿y esto es la máscara de quién? Yo creo que esto es una máscara de Rey Misterio. Y se la acaban de poner y se la acaban de poner y se la acaban de poner y muy, muy, miren. Pero la nariz se quedó en un ojo para colmo. Pobre Maca. Se han estado metiendo con Misterio. Y miren, ahí está una carta de Tarot que sacaron a Relucida hace poco. Que claramente tiene ahí la cara de Misterio. Y el Misterio empieza a solucionarse cada vez más. El Misterio es un poco menos misterioso. Creo que esto solo se resume con dos palabritas. Yo sé que estás observando, Rey. Yo sé que estás viendo. Y tú sabes que ese vas a ser tú. Tic-Tac. Ahí está. Directamente hablándole al héroe, a la leyenda Rey Misterio, sembrándose la victoria. Digamos que disfrazando.